Buenos días amigos de México Tainado Radio TV, estamos en la Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles con el licenciado Antonio de Villar, apoderado jurídico legal de la Mexicana de Hoteles. Licenciado, el tema controvertido del Registro Nacional de Turismo, ¿exactamente qué es? Es la obligación de los prestadores de servicios turísticos de inscribirse al Registro Nacional de Turismo, aunque la ley ni el reglamento señalan quiénes son prestadores de servicios turísticos. ¿Cuál es la controversia? Porque dicen, ¿es obligatorio, no es obligatorio? ¿Y qué plazo tenemos y hasta dónde pudiera haber sanciones por la omisión de este registro? ¿Y a quiénes específicamente convoca este registro? Convoca a todos los prestadores de servicios turísticos. Es una obligación, evidentemente, porque si no tienes tu inscripción, no vas a poder operar como hotelero. La falta de inscripción al registro dará lugar a la clausura de tu establecimiento. ¿Esto aplica nomás a hoteleros o a todos los prestadores de servicios turísticos? Prestadores de servicios turísticos. Agencias de viajes, guías... Todavía no sabemos quiénes son prestadores de servicios turísticos, pues porque la ley lo omitió y le delega la facultad al reglamento y el reglamento tampoco nos dice quiénes son prestadores. Entonces, ¿quién lo va a hacer? La Secretaría de Turismo. ¿El plazo para hacer el registro? Un año, a partir de que salga la convocatoria para la inscripción, que debe salir antes de finales de este mes. Ok. ¿Hay alguna sanción específica que abone en esa ley? Porque al no haber reglamento, pues, ¿cómo establecen ellos las sanciones que se podrían dar independientemente de la clausura? Las sanciones se establecen en la ley. En la ley. ¿Y ya bien establecidas? Ya bien establecidas. No recuerdo el monto, pero es por sobresalarios mínimos, hasta ciento y tantos mil pesos. Ok. ¿Todos los hoteleros del país tienen hasta qué fecha para registrarse? Un año. ¿Un año a partir de...? A partir de que se publique la convocatoria. ¿Y se publicó en...? Todavía no se publica. Debe publicarse antes de que termine este mes. Perfecto. Bueno, gracias, licenciado Antonio Villar. Y seguimos aquí en la Tercera Junta Nacional del Consejo de la Sónica de Noticias y Moteles. Gracias a ti.